El Ararteco ha presentado esta mañana la Oficina de la Infancia y la Adolescencia. Dentro de la labor del Defensor del Pueblo en el País Vasco, los asuntos relacionados con la protección de los menores ocupan uno de los principales puntos de trabajo. De ahí la decisión de reforzar y sistematizar esta labor con la creación de una oficina dentro del Ararteco dedicada exclusivamente a los asuntos relacionados con los menores. Dentro de su trabajo de protección de los derechos de niños y adolescentes, el Ararteco dará especial relevancia a la prevención y a la propia opinión de los menores. En este sentido destaca la creación del Consejo de Adolescentes, formado por seis niños y seis niñas de 13 y 14 años que periódicamente se reúnen con el Ararteco. Es una experiencia piloto. Nos parecía muy importante dar voz a los niños, niñas y adolescentes con el objetivo de conocer de primera mano cuáles son sus percepciones, sus opiniones, sus reflexiones acerca de las cuestiones que les concierren directamente pero también acerca de todo lo relativo a los valores de la sociedad. Los 12 niños proceden de seis centros escolares, tres de Vizcaya, dos de Guipuzcoa y uno de Álava. Tres de los centros son públicos y los otros tres privados. Hasta el momento han celebrado tres reuniones sobre temas decididos por los propios menores. Desde el principio les propusimos para que la participación fuese real y no teledirigida desde el Ararteco, que fuesen ellos mismos quienes nos propusieran los temas que quisieran debatir. Entonces, de manera democrática, plantearon temas de debate y los priorizaron. La primera cuestión que tratamos, porque ellos así lo quisieron, fue el respeto a los diferentes, el respeto a la diversidad. Y el segundo tema que hemos debatido ha sido el consumo de drogas y alcohol. Dentro de la labor de divulgación destaca el apartado dedicado a la Isla de los Derechos en la página web del Ararteco. Es un espacio dedicado a niños de entre 6 y 12 años que explica de manera amena y sencilla los derechos del menor y cómo defenderlos en la vida cotidiana. Respecto a las principales quejas que recibe el Ararteco sobre los derechos del menor, las dos principales están relacionadas con la educación y con menores en situación de vulnerabilidad. Las redes sociales e internet también centran el trabajo de la oficina, aunque su incidencia por ahora es pequeña. Hay casos, como ha dicho Elena, de ciberbullying. ¿Cuántos? Nadie lo sabe. Son pocos, porque hemos hablado de ello con los propios niños y niñas que están en el Consejo y tenemos también otras fuentes de información. Pero existir existe y la mayor parte de los casos no se denuncian. Pero es importante que los propios niños y niñas tengan información acerca de por qué vías y cómo pueden suceder estos fenómenos y, sobre todo, que tengan recursos suficientes como para confiar en el problema que ha podido surgir algún adulto, referentemente a sus madres o sus padres, pero también educadores de los centros.